La Policía Metropolitana de Soacha entregó un balance de los operativos realizados durante las últimas dos semanas en contra de la delincuencia en el municipio y en otras regiones del departamento de Cundinamarca. Alexander Vera, muy buenas tardes. ¿Cuántas bandas fueron desarticuladas? Adelante. Muy buenas tardes para todos. Luego de varios meses de investigación se realizó un operativo masivo que permitió la captura de cinco bandas delincuenciales que operaban en Soacha y Cibaté. En las acciones de las autoridades fueron capturadas 31 personas indicadas por delitos de homicidio, concierto para delinquir, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. 31 personas, de las cuales son 28 por orden judicial y tres capturas en flagrancia. Se recolectan bastantes elementos materiales probatorios que nos ayudan a continuar con esos procesos de investigación. Estas investigaciones duran entre 11 y 10 meses hasta un año. En lo que corresponde a Soacha, los homicidios siguen disminuyendo, pasando de 162 reportados en 2021 a 125 en 2022, con corte al 31 de octubre. Es de recalcar que en la comuna 4 de esos 37, 23 casos, menos los tenemos en la comuna número 4 y específicamente en Cazucá, donde tenemos unas mejores condiciones hoy de vida y bajamos sustancialmente el homicidio. Las herramientas tecnológicas que suministra la administración municipal a nuestros líderes, a nuestra comunidad, como las cámaras de seguridad, son esos elementos materiales probatorios que se recolectan y se anexan a esos procesos de investigación a nuestra Fiscalía General de la Nación. Durante el año han sido desarticuladas 18 bandas delincuenciales y han sido capturadas 102 personas. Los barrios que más azotaban las bandas criminales eran Cazucá, Rincón del Lago, Oasis, Robles, Compartir, Danubio y los límites con Cibateo.